¡Hola gente! ¿Cómo andamos? Hemos llegado a 5.000 sibertronianos en este canal y como no, haremos un especial de preguntas y respuestas el día de hoy así que empecemos ya porque son demasiadas preguntas, en serio, son un montón Nicolás pregunta ¿Qué te inspiró a crear tu canal? ¿Qué figura de Legacy quisieras comprar? ¿Y me saludes? Un saludo Nicolás No es la primera vez que quiero intentar incursionar en YouTube de hecho creo que esta es como la quinta o cuarta, no estoy seguro pero si tuviera que decir quiénes me inspiraron señalaría a Julio, a Hoxie, al Papu Neosivex y a Sovilar y más que nada, el de eso de compartir mis gustos con extraños en internet ¡Ya saben! Y me compraría de Legacy a Thor, a Inferno, a Boomburst y a Metroplex De lo mejor de la línea Legacy, sí señor Leandro pregunta ¿Cuál es el origen de tu expresión, sesudo y conciso y a qué otros creadores digitales consideras compañeros tuyos? La expresión sesudo y conciso salió de forma natural en un video de las figuras de la mainline de Rise of the Beast si no me equivoco Simplemente fue algo que se me ocurrió Así que decidí usarlo cada vez que hago una review de algo Y en cuanto a creadores de contenido he compartido comentarios con el de Osivex, el Papu Erux y Cyclonux Espero que en algún futuro una colaboración con ellos Soy bastante fan de sus videos Juan pregunta ¿Qué otras franquicias aparte de Transformers te gustan? ¿Me regalarías tu tanque de gas? Posdata Unicron ya viene cabrones Efectivamente Juan Unicron ya viene cabrones No, no te haré mi tanque de gas Ah no mi hermano Consigue la tuya Y disfruto de franquicias como Marvel o DC Comics Tanto las películas como series animadas y algún que otro cómic Me duele bastante lo que le pasó a DC y a su universo Y ya me siento bastante saturado de Marvel últimamente El Peñuel de los Anillos Y Harry Potter A pesar de que solo he visto las películas Y nunca he tocado ninguno de sus libros Más que el del Hobbit Libro que ni siquiera lo terminé Y por supuesto Star Wars Más concretamente Clone Wars y las precuelas Te he fallado Anakino Te he fallado Cierrenlo psicoputa Oldair pregunta ¿Cuáles son tus figuras de tan sonidos favoritas? Saludos mañaneros Un saludo Oldair Y esas figuras serían estas de aquí Mi querido Rojo Red para los amigos Mi defensor de Combiner Wars Mi equipo de Dinobots de Power of the Primes Cheetory Primal de Kingdom Y por último Megatron y Optimus Clase Leader Salvador me pregunta ¿Qué figura quisiste con mucho anhelo pero al final fue tremenda basura al obtenerla en tus manos? Este pedazo de mierda Meat Boy pregunta ¿Cuál ha sido tu línea favorita de Transformers? ¿Y por qué? Saludos desde México Saludos Meat Boy Si tuviera que escoger Sería la línea de Combiner Wars Sé que es una línea basura Para el fandom en general De hecho También comparto esa opinión Pero es la línea de la cual Más figuras tengo Y en cierta forma Ya le agarré bastante cariño Game Plus 007 pregunta ¿Continuidad favorita? ¿Personaje favorito? ¿Diseño favorito de cualquier continuidad? ¿Y cómo te introduciste a la saga? Continuidad Sería al Babers O al Ignite A pesar de que sé que están hechas pedazos Pero bueno Optimus es mi personaje favorito Seguido por Grimlock El diseño favorito Serían Optimus y Megatron Caballeros Y me introduje a la saga De la misma forma que muchos de nosotros en 2007 TNT pregunta ¿Cuál fue tu primera figura de Transformers? ¿Cómo estás? ¿Cuál es la mejor figura que tienes en tu colección? Y tus videos son God Saludos desde México Primer figura Ese fue el rojo Pero la primera figura de Transformers oficial que tuve Ese sería el Ratchet de Revenge of the Fallen Estoy muy bien Gracias Muchas gracias Y la mejor figura Ese puesto está peleado entre estos cabrones de aquí Cyclonux Un saludo papu Te quiero mucho Pregunta ¿Cuáles serían tus ideas base para una buena película o serie de Transformers? Uff hermano Este tipo de preguntas me encantan Ya que entran en el ámbito de lo que es fanfiction No sé si lo sepan Pero George Lucas Desde que empezó a trabajar en la primera trilogía de Star Wars Él ya tenía planeado que fuera una saga de tres trilogías Ya saben Precuelas Originales Y secuelas Pues bueno A mí me gustaría lo mismo para Transformers Una trilogía de Cybertron Una trilogía en la Tierra Y una trilogía de Unicron Hablaré más de esto en un video a futuro Pero sepan que ese video entraría más en el ámbito de lo fanfiction Y en cuanto a serie Bueno Hace poco vi un episodio piloto de una serie de los Combaticons Y Dios mío Es muy divertido Si tienen tiempo para verlo Háganlo Se siente como algo que transmitirían en el viejo Cartoon Network Señor Camión Pregunta ¿Cuáles fueron tus momentos favoritos de las películas live action? En la de 2007 Todo el tercer acto de la película me encanta Más concretamente desde el discurso de Optimus Prime a los Autobots Hasta el final de los créditos de la película Revenge of the Fallen La pelea en Shanghai La pelea del bosque Cuando reviven a Jetfire Y el Optimus vs Megatron vs Fallen Dark of the Moon La introducción es hermosa La traición de Sentinel Y toda la batalla final de Optimus vs Sentinel Y todo lo que pasa por ahí en medio Age of Extinction Llamando a los Autobots Lockdown capturando a Optimus Y cuando liberan a los Dinobots En The Last Knight Solo la batalla final de Megatron vs todos los Autobots Y en Bumblebee Su introducción Y tercer acto Soundprime TF me pregunta ¿Cómo se sintió que de un momento para otro tu canal creciera tanto? ¡Aterrador! No hay mejor palabra que lo describa Pero a la vez me hace bastante feliz El helado pregunta ¿Piensas hacer una colaboración con otros youtubers? ¿Y qué opinas de las personas que le tiran hate a la película? Posdata Saludos Saludos el helado palanchín Y si, me gustaría hacer una colaboración con los papus Cyclonux, Neosivex y Erux Simplemente es que alguno de ellos me contacte Ya que de momento no se me ocurre nada de qué hacer con otros youtubers Pero si ellos tienen algo pensado Pues aquí estaré esperándolos Y respecto a las personas que le tiran hate a la película Una de dos ¿Es gente que no quiere dejar ir el Babers o son personas muy enojadas con la vida? Samuel Vidal pregunta ¿Cuál es tu diseño favorito de Optimus? Ese podio está entre el Optimus de Generación 1, el de Prime y el del Babers Ya sea la versión normal o la versión caballero Samuel Vidal pregunta ¿Qué le dirías a las personas que protegen Generación 1 y critican el Babers? Les diría Bro, comprendo que para ti después de Generación 1 no hubo nada mejor Pero no me jodas Beast Wars, Animated y Prime se solean como si nada a la Generación 1 Y no me obligues a sacar a Rescue Bots a la conversación si no quieres salir humillado de aquí Disfruta Simplemente disfruta y deja de quejarte de las películas carajo Que gracias a ellas la franquicia se revitalizó por allá del 2007 Que sí, que Generación 1 es la mejor Que sí, que después de Generación 1 no hubo nada mejor Que sí, que los Transformers originales son los de Generación 1 Ya te vi Homero, es muy bonito Spider Gauntlet tiene un chingo de preguntas, así que hagamos esto rápido Pepsi o Coca? Ja, facilito Primera consola y primer juego que tuviste PlayStation Portátil Go Ya saben, la PlayStation Portátil del formato digital, no físico Y el primer juego fue Medal of Honor Heroes 2 Juegazo, mira esos gráficos papá, Dios Guau, que buenos los gráficos Hostia, que buenos ¡Que buenos! ¡Dios, que buenos los gráficos! ¡Sí! ¡Calidad 4K! ¿Teoría favorita de Transformers? Aquella que dice que Optimus es una reencarnación de uno de los 13 Primes originales Esa teoría sí está bien loca ¿Sabes cocinar? No solo me encanta cocinar, lo disfruto Y mis especialidades son La comida italiana Espagueti, canelón y lasaña Mientras sea más automáticamente Esa comida ya perfecta para mí ¿Alguna anécdota que recuerdes dentro de este fandom? Ninguna en particular Fue hasta hace como dos años que empecé a relacionarme con el fandom de Transformers Ya de verdad ¿Cómo serían tus versiones de Transformers 4 y 5? La 4 Pon de protagonista a Lennox o a Simmons O a ambos si quieres Sigue la trama de los Autobots siendo casados Solo que en lugar de que sea la CIA Sea una organización secreta tipo MEC Y que ellos estén trabajando a sueldo para la CIA en secreto Que los humanos sean los únicos villanos de esta historia Quitaría Lockdown Que a pesar de eso es lo mejor de Age of Extinction Y por último quita Galvatron Ya que no suma nada a la historia Y la quinta película no lo hubiera hecho De una haría un reinicio sin dudarlo Acuña Pantoja Si pudieses crear una wave de estudios serias ¿Cuál sería? Y... ¿La mayonesa es un instrumento? No Patricio La mayonesa no es un instrumento Los rábanos picantes tampoco Así como al final hicieron una wave de la película del 86 Me gustaría ver una oleada de Legacy De Transformers Prime Predacos Racing Daría para muy buenas figuras Más ahora con la calidad que estuvo manejando estudios serias En figuras anteriores De Encharted pregunta ¿Cuál de todos los repintados de Skits de Legacy te gustaría conseguir? Ese sería Cranky sin duda Me encantó en el momento que lo vi Charming pregunta ¿Consideras que la mejor banda sonora la tiene la peli del 86? Si hablamos de banda sonora Entonces la del Weber se las lleva de calle Dios santo Steve Jablonski Deja de hacer soundtracks to God Laura pregunta ¿Hubo una figura difícil de conseguir para ti? Pues sí Ese sería Hotspot El Torso de Defensor Tuvimos que pedirlo por internet ya que no aparece en ninguna tienda XC Prime ¿Cuál de todas las películas de Transformers es tu favorita? ¿Y crees que Razor TV sea un éxito también? Mi película favorita es la de 2007 y la de Wommel D Y sí, espero que de verdad sea un éxito Pero todo dependerá de si la película sea buena Y del boca en boca de la gente Que eso mueve también mucho la taquilla a una película Fusion Hero tiene varias preguntas De las cuales ya respondí Excepto una ¿Puedes decir ZAPE? ¡Pero más bien loquita! ¡Fusion Hero ZAPE! Rafael Scorcia pregunta ¿Cómo te quedaría si la teoría de Scorch Es el Optimus del Weber Fuera cierta? Hijos De su puta madre BlueJunTF pregunta ¿Cómo has estado? Bien, gracias ¿Tienes novia? No, soy fan de Transformers Nosotros no tenemos novia Lo más acaro a eso es una figura de acción ¿Videojuegos favoritos? La trilogía de GTA de Playstation 2 Star Wars Battlefront 2 Cold War at War Más que nada por el montón de mods que hay de zombies Hechos por la comunidad Pokémon desde la era Game Boy y Nintendo DS Minecraft y Team 432 Y por último ¿Qué figura piensas conseguir este año? El Optimus de la Mainline me llaman Y también Nightbeard Altair ASMR ¿Cómo se siente ser un youtuber tico exitoso? Pues creo que se siente bien ¿Y sale colaboración? Aunque nuestros contenidos sean distintos ¿Quién sabe? Tal vez se me ocurra algo Dante Oliveri pregunta ¿Te gustan las chicas? Pues sí, me gustan las chicas Porque las grandes me rompen el culo ¡La puta madre Iván! ¿Crees que Elita y Windblade salgan en live action? Bueno, ya tenemos a Arcee Así que todo es posible ¿Crees que el diseño de Megatron de Beast Wars Está basado en Barney? No lo creo Dante Lo sé No tengo pruebas Pero tampoco dudas TFprime83 pregunta ¿Qué actores crees que le pueden dar voz a Optimus Prime en español latino? Creo que la voz de Johnny Bravo no le queda nada mal Este ya le dio voz a Optimus en la trilogía de Netflix y en Transformers Earthspark ¿Y saben qué? No le queda nada mal Eso sí Cada vez que veo a Optimus con esta voz No lo vea él En realidad veo esto Oye, alta, gris y reanimada ¿No te gustaría que te pase corriente con mi cable? Mijael Guerrero pregunta ¿Prefieres el aspecto de la figura o su jugabilidad? Por sobre todo La jugabilidad ¿De qué me sirve a mí tener la figura más bella del mundo Si el jugar con ella es un asco o es literalmente una estatua? David pregunta ¿Has leído cómics de Transformers? No, nunca he leído uno ¿Qué opinas de la trilogía de Netflix? Potencial desperdiciado Eso es lo que pienso Tenían conceptos muy interesantes Y lo mandaron todo al bote Con una trama alargada en tres temporadas Que fácilmente se hubiera contado en una Y muchas cosas más que pienso comentar en un video futuro ¿Qué opinas de la Windblade y la Arcee De los modelos Furai? Opino que... ¡Qué rico! ¿Qué opinas de la continuidad japonesa? Nada Porque no sabía de su existencia hasta ahora Gracias Hideshi pregunta ¿Cuál es tu versión favorita de Sunwave? El señor silencioso de Transformers Prime me encanta Pero me fascina aún más el Sunwave dramático de Cyberverse M-Boost pregunta Opinión de Fall y War for Cyberton Lo siento, nunca tuve la oportunidad de jugarlos ¿Alguna expectativa con Transformers Reactivate? Ninguna en especial Me tiene un poco sin cuidado Más ahora que sabemos que será un juego con pase de batalla Y ese tipo de cosas no me agradan del todo ¿Qué te pareció la compra de Netflix a Transformers Combatientes? ¿La compra de quién a qué? Espera tu momento No puede ser Mau pregunta ¿Cuál es tu santo creer de todo Transformers? Obviamente ese es Rescue Bots Duh Sunwave Superior Y para el que vive en Costa Rica Hay un Shockwave Classic Core a 8000 colones Y un Skits a 15.000 colones Los dos de Legacy y en el Walmart de la Juela Pues bueno, muchas gracias Sunwave Muchas gracias por esa información Me disculpan, ya vuelvo Survivor pregunta ¿Cuál es el mejor estudio series para ti? Y ¿Qué opinas de los Dinobots de Transformers 4? Para mí los mejores estudios series son el Hot Rod Tanto del 86 como el de Last Night El Falence El Shockwave de Dark of the Moon Y aquel Optimus que cada vez que llega a tiendas Llega a un revendedor y se lo lleva Para venderlo al triple de lo que se lo compró Y los diseños de los Dinobots de Age of Extinction me encantan Simplemente hubiera gustado que tuviera mucho más color Andrés pregunta ¿Cómo serías y qué modo alterno tendrías si fueras un Transformer? Sería uno como Hound Entre corpulento y gordo O intermedio por ahí Y el modo alterno sería de algún vehículo blindado de grado militar ¿Qué es mejor? ¿Una espada con pistola? ¿O una pistola con espada? No sé, brother Pregúntale adelante Hans pregunta ¿Cuál es el Transformer que quieres conseguir que siempre te ha gustado? En este caso sería el Optimus Masterpiece de Takara El número 10 si no me equivoco Ese que parece un bloque enorme Aír Napoleón ¿Quién está más buena? ¿El Razor o Arcee? Puf, qué es esa clase de pregunta Es obvio Ambas Flash 17 ¿Harás un server de Discord para la comunidad? Y si es así ¿Puedo ser Admin? Denme un poquito de tiempo Es que no le sé mucho a eso del Discord Pero si llego a hacerlo Sí necesitaré de un Admin Y puede que seas BuzzFlash Aguirre Reviews ¿Cómo subiste tan rápido en tan poco tiempo? No tengo idea, Aguirre Tal vez por haberme montado en la ola de Rise of the Beast Y el algoritmo de Yoto terminó bendiciándome Erux ¿Cuándo una colaboración? Cuando usted ordene General Erux Work pregunta ¿Por qué tu foto de perfil es el Grimlock de los cómics de Marvel? Porque está bonito Grimlock Rick de los Transformers Baltazar pregunta ¿Chip Cannon favorito? Optimus por Elita A pesar de que es el que nunca tiene un final feliz DMG ¿Puedo aparecer en el video? Sí claro, pásele, pásele Martín pregunta ¿Por qué te pusiste Mr. Totomamoto? El Mr. es por el gran ¡Mr. P! El Toto Porque así es como me llaman mis familiares y amigos más cercanos Y el Mamoto Porque de niño vi un mamut en televisión Y traté de decir Mamut Pero en el intento dije Mamoto Una palabra que se quedó en mi vocabulario para siempre The Tintex pregunta Si un elefante rosado en patineta se desplaza 34 km por hora mientras toma 2 litros de leche ¿Cuál es el número atómico del hierro? Buena pregunta, excelente pregunta La respuesta obviamente es Eslabón Médula Y... De cirrosis ¡Bien! Blackjack pregunta ¿Por qué siempre pones a las Fembox con imágenes R34? Y yo te pregunto ¿Por qué no? Y esa vez la de Diego Vierte me pregunta ¿Tienes novia? ¿Qué necedad Con eso de seguir preguntando si tengo novia? ¿La respuesta no es obvia o qué? ¿Cuál es la intención de preguntarme eso? ¿Qué? ¿Van a invitarme a salir o qué? Edge Ledesma me dice ¿Sale colaboración? Sí, ¿por qué no? Tú dime cuándo Arteris pregunta ¿Te casarás con Arcee? Eso ya no es necesario, créeme Estudio Nova me pregunta ¿Messi o Cere7? Creo que la respuesta es bastante obvia ¿Qué miras, Bobo? ¿Qué miras, Bobo? Nada pasa, Bobo Y por último Mood Enjoyer me pregunta ¿Me dejarías hacerte un dibujo? ¿Y por dónde podría enviártelo? Claro, Mod, claro que puedes hacerme un dibujo Más, es un honor Y me lo puedes enviar por este correo electrónico Este es mi correo de YouTube Por lo que si hay más gente que me quiere enviar dibujos Arte digital O simplemente escribirme para contactar conmigo Pueden hacerlo por este correo Antes de finalizar Quisiera agradecer a todos Por el gran apoyo Que ha recibido el canal Todo esto no sería posible de ser por ustedes Sé que eran demasiadas preguntas Pero estén seguros De que leí todas y cada una de ellas No puedo poner más Porque si no el video sería de una hora Como mínimo Gracias por ver los videos Por darles like Por compartirlos Esperen nuevas cosas Que me dan pronto al canal Y sin nada más que decir Yo soy Mr. Totomamoto Y aquí estaré yo Esperando a ver Que tan lejos puedo llegar Con esto del YouTubes La vida es bella Pero puede ser mejor